¿Te sentiste cómodo dentro de la cancha? ¿Cómo lo viste? Bueno, creo que fui creciendo con el correr de los minutos. Al principio nos encontramos con una pelota bastante complicada, pero con el correr de los minutos fuimos encontrando el juego. El equipo en sí, ¿no? Creo que tuvimos un mucho mejor segundo tiempo que el primero. Luego fuimos trabajando el partido, el primero fuimos desgastando los forwards. Creo que el partido pasaba por ahí. Si nosotros dominábamos las formaciones fijas, después el resto iba a venir. Es importante verle ganar estos unidos acá en el club de Salta. Realmente es importante el objetivo de ustedes seguir avanzando este torneo y ganar la Copa de Vuelta de Martarena también. ¿Es importante para ustedes también? Sí, lógicamente es muy importante para la confianza del equipo, para poder seguir entrenando y llegar al nivel que tanto queremos. Y bueno, obviamente aprovechar las oportunidades, porque todos queremos ganarnos un lugar en lo que va a ser la Copa del Mundo. Y bueno, cada partido es una nueva oportunidad. La Copa del Mundo va a ser importante para ustedes, ¿no? Me imagino ganar la Copa del Mundo y realmente ganar en el Mundial va a ser un importante ganaje 3x3. Me imagino cómo lo van a vivir. En lo personal, obviamente, es mi sueño máximo. Vengo hace mucho tiempo desde menores de 20 trabajando con el seleccionado juvenil. Y bueno, ahora que estoy en el seleccionado mayor no quiero desaprochar ninguna oportunidad, porque si no el día de mañana me voy a arrepentir. ¿Qué mensaje les agradece a los chicos salteros que juegan a rugby, que son de acá del club, qué mensaje les dejarías vos como jugador de la Copa del Mundo? No, un mensaje no. Creo que por ahí mi experiencia personal es luchar por los sueños que tiene uno y que, bueno, si tiene un sueño grande que trabajen en consecuencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.